¡Hey! ¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí de Eric28 Comentando y... El día de hoy estamos en un vídeo un poco raro La verdad es que estoy un poco incomodo ahora mismo Porque tengo En mi poder, en mi hand Una guitarra ¿Y por qué tienes una guitarra? Te preguntarás tú ¿O no? Igual te lo digo Pues mira, está viniendo alguien, ¿no? Está viniendo alguien, estoy segurísimo Estoy segurísimo que alguien está viniendo a mi joye Igual, es que siempre cuando me pongo a jugar Me pongo como que paranoico Ya ves, ya ves, te lo he dicho, te lo he dicho A ver, compañero Igual si no estás lag, igual Me va a matar, eh, me va... Ah, no, pues no Pues mira, ahora que he matado a este hombre Tendría que tocar un solo Bueno, da igual Ya vamos a ver, nos van entendiendo, ¿no? Que me he tardado igual un poco En decirles más o menos de qué iba el reto El punto es que cada que mate a una persona Tengo que tocar un solo En la guitarra, con lo que va a estar Un poco cabrón este reto, ya que Cada que mate a alguien Eh, 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 compañero, muérete, muérete Uh, ahora otro solo, ya ves Ya, ahora de nuevo a rezar a jugar, a agarrar esas cosas Y ver qué cosas me servía y qué cosas no Vamos a ver si es que hay gente Es que va a estar cabrón a andar así, te digo Porque si es que digamos, mato a alguien Por ejemplo, a ese team Solamente puedo matar a uno Y después seguir jugando Porque evidentemente No puedo seguir Así que tu compañero, cállate Una menos A ver, tú No, este hombre no sabe Es que no tengo ni siquiera arco Ah, pues sí tengo arco Pues genial Tu compañero En la cara Ah, es que es suscriptor este hombre, creo, eh Creo que es un hombre de suscriptor No sé Pero la verdad es que no me apetece No me apetece pelear contra este hombre Igual Los tres son team ¿Qué dices? Ah, que no son team los tres, eh A ver, me voy a sacar un poco No sé si está Esto de aquí Estoy casi seguro que no lo ha hecho nadie en su vida Este hombre es suscriptor, eh Creo que no quiere Salseo conmigo Pero a ver Team, please Que no quiero hacer team Listo Yo para qué quiero team Este hombre está Está muriéndose Mira, voy a ir para el mech Y como me botes, cabronazo En tu vida me vuelvo a confiar Aquí Vamos allá A ver, a ver, a ver Que llegamos, compañero Que tiene visita tú Sí, tú A ver, estás muertísimo Estás muertísimo Estás muertísimo Sí Hasta luego ¿Estás muerto o no? Estás muerto, estás muerto Ahora tengo que sacar un solo ¡Maldición! A ver Que viene, que viene ¡Eh, que viene! ¡No, no, 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 no! A ver, a ver Compañero Que no quiero ser team contigo Que estoy jugando el reto del jodido Skyworks Tú, hasta luego A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Qué asco! Pero no dice que era mi team Que si eras mi jodido team Asqueroso A ver Round 2 Este tiene que salir bien por huevos La hace un rato A pesar que fue la primera vez Salió Relativamente Bueno, es que me salió mejor de lo que creía Mejor de lo que pensé que iba a salir Pero bueno, da igual Yo, ahora mismo Creo que iré al medio O reventar a este pobre hombre Es que no manda barco, eh Si no me apetece Venir por aquí Y que el hombre este me bote Para serte sincero Así que iré lentamente Eh... No, no, no Iba a saltar ahí Casi me caigo Iba a saltar ahí Pero mejor no me la juego Y si yo con el plan B Este hombre creo que tiene guales de nieve O algo, ¿no? Compañero, tiene guales de nieve Me apetece que no tenga Este hombre está muertísimo Lo sabes, ¿no? Este hombre está súper muerto Este hombre está muertísimo 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 Compañero Uno menos Ahora tengo que ser un solo Pero puedo tener unos segundos de protección A ver Eh... El de Danny California Igual no me salen como yo quisiera Pero me apela Porque estoy ganando esto O no A ver Manzana ahora Menos mal que nadie está viniendo Igual estoy teniendo suerte Estoy no por un resto De que nadie está viniendo Mientras que estoy tocando el solo Porque si no ya estaría esto jodidísimo Y es un reto No sé por qué me has asado con ese flechazo Vaya, vaya, vaya Compañero ¿Qué haces ahí? A ver Igual tengo el volumen del Minecraft Demasiado subido Porque a ver Lo he subido demasiado Como para escuchar la guitarra Y el Minecraft a la vez A ver Me interesa ir para allá un momento Ahora lo que no pienso Si voy al medio Creo que me reventarán, ¿eh? A ver Me la juego Igual tengo que matar gente Es que lo malo Es que si es que voy al medio Y mato a alguien por aquí Tengo que hacer el... El solo por aquí Y no me apetece de hacer un solo por aquí La verdad, ¿eh? Es como que... A ver tu compañero Decae, decae, decae Hasta luego, hasta luego Uno menos, uno menos, uno menos Dime que no ha llegado Genial, genial, genial Ahora pondré Una protección por aquí Y esperando de que este hombre No venga, tocaré ahora Yo que sé Yo que sé cuál tocar Me alición Se vale repetir A la de Mario Bros Suficiente, suficiente Maldición Este hombre que hace Menos mal que nadie ha venido Menos mal que nadie ha venido ¿Cómo logramos ganar? ¿Cómo logramos ganar? ¿Cómo logramos ganar? Eso va a ser lo más épico Que va a ser en tu vida Y una de las cosas De las pocas cosas épicas Que yo voy a hacer en la vida Tu compañero, ¿te caes? No Dime que se caes Maldición ¿Cómo lo hubiéramos votado? Esto ya estaba casi ganado En serio, encima me da flechazos El cabronazo No tengo arco, ¿eh? Este hombre lo he votado Porque yo no sí Me alición Y no me da ningún arco El cabronazo A ver Voy a comer una manzana ahora Porque no tengo más comida Ahora mismo Vamos a subir un poco Compañero ¿Qué tal te encuentras tú? Llegaré a tu isla Llegaré a la isla de aquí Un poco por aquí Un arco por aquí Agarro un arco Agarro un arco Ahora empiezo Me protegeré un poco por aquí ¡Eh! Ya ves, ya ves, ya ves La espada me interesa Tengo arco poder uno Ahora sí Y la espada súper buena Esto y esto Ahora compañero Creo que igual te tocaré Un poco la nariz Para devolverte el favor Ya sabes Nariz por nariz Como decían en mi pueblo Bueno, no vivo en un pueblo Pero a ver Nariz por nariz Cabronazo Te vas a morir, ¿eh? Te vas a super morir Te vas a morir Cabronazo Esto está Está que se tome Manzanas a las de encima Porque sabe que Sabe que la voy a reventar Sabe que la voy a Cabronazo Es que no sé cómo se muere Si le doy 80.000 Dispare Ahora sí te tapas, ¿no? ¿Eh? Ahora sí, ¿no? A ver Me hace sentir bien El hecho de Hacer sentir Intimidado A un camper Con flechas En su propio juego Por así decirlo En su propio juego De flechas Este hombre morirá, ¿eh? Este hombre está Esto está clarísimo Tú lo tienes claro Yo lo tengo claro Que este hombre está más muerto Pero Me interesa de que se muera En su isla Y yo matarlo con flechas Maldición Se me acabó, ¿eh? A ver No quería llegar a esto Pero tengo que ir a su isla Ahora mismo Y de hecho me conviene Ir ahora mismo Y no en un rato Porque evidentemente Tiene menos vida Ahora mismo, ¿eh? Como una manzana Iré, iré, iré Iré ahora mismo Iré ahora mismo Compañe, estás muertísimo Estás muertísimo ¿Dónde estás? ¿Por qué ha salido volando Este cabrón? ¿Eh? Estás muertísimo No, no, no ¿Qué dices? ¿Cómo? Maldición A ver, este es el último intento La tercera era la vencida Como esta no se pueda Intentaré en otro video Seguramente Este es como Más o menos Para entrar en ambiente Ahora mismo Tu compañero Que te caes Que te caes Que te caes Una menos A ver Antes de hacer esto Lo del solo Pues mira ¿Me pondré esto? ¡Oh! A ver ya Snow Este se llamaba Snow Para los que pregunten Pues eso Una menos No tengo espada ni nada Pero vamos a ir con toda la gente Vamos a ver si debajo Me toca algo bueno Una espada Bueno, no Un arco A ver Este casi fue el diamante A ver Es que no tengo ni siquiera Una hacha Ni nada para atacar Esto es lo que me toca Demasiado la moral Ahora mismo Le daré No, no le voy a dar nada Así que le he dado Así que le he dado Oh my god Este hombre Este hombre no tiene Tiene atinoco o algo Igual yo estoy un poco alag Y no me doy cuenta Ay, yo pensé que estoy un poco alag Y no me doy cuenta A mi hay un team ahí Cabronazo Hasta luego A ver Me he quedado sin flechas Ok, ok, ok No pasa nada Iré para este hombre Porque igual se había dejado algo En los cofres De abajo Porque evidentemente Le maté antes De que pueda De que pueda Ver algo de sus cofres De abajo Como era una manzana Ahora mismo Y bajaré A ver si tenía algo Pues mira Me interesa Aunque sea esto A pesar de que Digas que no pasa nada Como un hacha De piedra Pues a mi Me interesa Tener algo Si quiero Una espada de diamante Como este Este cabron Como venga alguien Te reviento Solo espero que no vengan De dos en dos Porque ahí sí Voy a estar jodido Yo un poco Bueno, un poco Un bastante A ver tu compañero A ver tu compañero Eh, eh, eh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tu compañero ¿En serio? ¿Qué haces? Dime que te has muerto Uno, uno, uno No, no, no Técnicamente no puedo matar A otra masa Ahora mismo No No Maldición Maldición A ver Soy un fan de asmita Maldición Soy Casper Casper Por eso Espero que les haya gustado Este nuevo reto Dudo muchísimo Que alguien lo haya hecho Te digo yo Tocar en un solo Después ya veré Como lo llamo Ya habrán visto En el título Pero bueno Lo intentaré en otro video Y en ese video Trataré De pasarme el reto Así que Besos, like, favoritos Comentan Y nos vemos en el próximo video Chau